Luis Enríquez fue apresado este martes por miembros de la Policía Nacional, acusado de agredir a su ex pareja sentimental, además amenazarla en múltiples ocasiones. Mientras era conducido al Comando Noreste de la Institución del Orden, el agresor niega las imputaciones en su contra, agregando es inocente. En el marco de sus declaraciones, afirma que demostrará su inocencia y que será aclarado lo sucedido. En las próximas horas será sometido a la acción de la justicia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.